Buenas señores, ahí estamos viendo lo que es Entrenando el caballo Dios, que alto, eh Erico, ese es el huracán ¡Eso! ¡Eso! ¡Huepullo! Está chulo, él quiere revolcar en el piso Sí, quiere revolcarse en el piso ¿Cuándo no van a encontrar ni la placa en mi? ¡Manchito! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Lazarita casi se ha mandado! No, yo también me asustó, a mí también me asustó un poco ¿O no? Tú sabes, me asustó, ni las placas fue encontrar allí No, a mí me asustó, a mí me asustó ¡No cállate! Es de lo que quería, ¿ve? Eso era lo que quería, es revolcarse Bueno, aquí están entrenando al huracán Caballo español Caballo español Juro, juro Traído en mero Galicia Pero no es gallego ¡Eso! Caballo Caballo traído en morazán, Salvador Ay, yo Me la coquilas ¿De la coquilla? Y como acaba de salir De la celda ahí Por lo que está contento también Vaya Fernando López Dinos ahí que nos puedes explicar Del ejemplar que vimos ahorita ahí Bueno Huracán Creo que 5 o 7 años ahí Fue traído de España Y ahí como lo ven Caballo con tremenda escuela Y es uno de los caballos Que cuando va a show Pues se roba show ahí También ahorita lo están preparando Que ya se van para un show ¿Para dónde van? Para unos 15 años Un bautito van Y entonces los invitan Van Aquí tenemos a Feli aquí Que es uno de los propietarios De tres caballos Que es un apalúsa Y tiene también Un azteca Varios caballos bien entrenados Con dos, tres años Y es impresionante Ya los monta Y tiene el cuerpo Mira que ya está diciendo El caballo también Yo creo que estaba diciendo El caballo Y las haritas Se le mandó a la zarita Pero es que se mira Se mira alto Cuando se para ¿Verdad? Pues Puyas Se mira altísimo Ya hay que ver Fernando ahí A darme Un tour Ahí Bueno El arquitecto Yo pasé con la nuca doblada Mira Pasé con la nuca doblada Como cuando Dos días Tres días Oiga Con una bola Esta se levantaba Así andaba Con una bola Que trabajaba Sí Ellos están hablando De esa galera Señores De esa galera Grande que está ahí De ellos están hablando Pero está grande Eso está grande Bueno señores Cortamos videos Aquí Desde aquí Vamos a traerles Otro video Por ahí Señores A ver Que los dejamos Cuentos Imágenes De que hay Terrenche Miren que bonito Ya más ratito Vamos a ir a ver Adentro A buscar otro Ahí está El que dice El que dice El que dice El que dice